Como ustedes saben, Durango está en una situación crítica, estamos ante un panorama que jamás nos hubiéramos imaginado, producto de una sequía prolongada, pero bueno, aquí está una respuesta del presidente Antique Peña, que inmediatamente a unos días ya había tomado posesión, ya nos mandó primero al director de CONAFOR, luego al procurador del medio ambiente, y ahora viene con todo su equipo, encabezado por el señor secretario Juan José Guerra, con esta respuesta inmediata, esto tenemos nosotros peleándolo 8 meses, 8 meses ni un peso, así, ahorita es un recurso que seguramente es el inicio de todo un apoyo al bosque de Durango, esto además de poder actuar rápidamente a combatir la plaga, va a hacer posible muchos empleos, diría yo miles de empleos, porque todo cita mucha mano de obra, y el compromiso que luego venga una segunda etapa para reforestar en Durango, pues tiene todo ese gran apoyo del presidente Antique Peña, que hoy nuestro secretario Juan José Guerra viene a manifestarlo, y bueno, esto decirles que el viernes ya se hizo el primer depósito de 22 millones, o sea, ya no son, ya está el dinero en la cuenta, entonces ya vamos a trabajar y esto tiene que ser rapidísimo para que no continúe la plaga, yo quiero agradecer al presidente Enrique Peña esa respuesta a un Durango que siempre le respondió, que tuvo fe en Enrique Peña y en su proyecto, y que esta es una muestra de que el presidente nos está respondiendo en forma inmediata a los duranguenses.